A partir de este momento escucharán las mezclas del DJ Alexi Te pido mañana me vayas a olvidar, porque de pena me voy a morir Es tan grande mi sufrir, por todo el mal que me has hecho Tengo un dolor en el pecho, tristeza y melancolía Vuelve pronto vida mía y dale amor a mi existir No me vayas a olvidar, de que me puedo morir Mi corazón sufre mucho, porque de pena se muere No me vayas a olvidar, de que me voy a morir Siempre pienso en ti mujer, eso yo no lo puedo evitar Pero si tu bien lo sabes, de todo el tiempo en tu vida No podré estar Te amo y siempre te amaré Y si me pides que vuelva volveré Pero en las mismas condiciones de hombre ajeno en tu vida Siempre estaré ¡Uy! ¡Claro! Recordando a Numa Medina ¡Para que baile! ¡Esto es para que baile! ¡Para todos los enamorados! ¡Dedícasela! No sé qué haría, si tú de mí te marcharas No sé qué haría, pero mi vida se acaba Yo daría todo por ti, si me dijeras Llévame lejos de aquí Ya sin volar, sin nadie más Para tenerte y amarte y cuidarte Y el cielo compartir Y nunca más Dejarnos solos Y amarnos para siempre ¡Abroso! No daría todo por ti, si me dijeras Llévame lejos de aquí Y así volar, sin nadie más Para tenerte y amarte y cuidarte Que el cielo compartir Y nunca más Dejarnos solos Y amarnos para siempre ¡Claro! ¡Para ti! ¡Por amarte así! Soy un fracasado en el amor Por amarte así Haberte conocido Haberte conocido Fue mi peor castigo Soy un fracasado en el amor Por amarte así Haberte conocido Haberte conocido Fue mi peor castigo Te amo Si de verdad te amo Porque así lo quiso Dios El amor interesado como el tuyo Así no quiero yo Baila conmigo Corazón de piedra Corazón de piedra Pero cuenta ya me di de ti Corazón de piedra Que solo por dinero me amaste tú a mí ¡Niki, niki, 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 mami! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! Bailando A los zulianos ¡Uy! Para todos guaracheros Del mundo Baila conmigo ¡Eh! 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 Mira como baila, como baila Levi Parra En el órgano, amo Aprieta Baila Baila dijeroso Música Música ¡Baila! Por el hecho de ser casado, por el hecho de ser casado, me quieren a justiciar Pero soy un ser humano, pero soy un ser humano y me he vuelto a enamorar Por el hecho de ser casado, por el hecho de ser casado, me quieren a justiciar Pero soy un ser humano, pero soy un ser humano y me he vuelto a enamorar Mujeres lindas yo he visto y bonitas por montón, pero no como esa maya que me dio todo su amor Que me diga lo que diga, pero no la voy a dejar Que me diga lo que diga, pero no la voy a dejar Mujeres lindas yo he visto y bonitas por montón, pero no como esa maya que me dio todo su amor ¡Claro! ¡Baila! ¡Baila! Quisiera verla para decirle que si no estoy con ella la vida no vale nada Como explicarle que sin su cariño tengo mi alma tristemente encadenada Pero esta noche emborracharme y entre trango y trango beberme sus besos Óigame compadre, dígale que vuelva que yo la quiero ver Óigame compadre, dígale que vuelva que yo la quiero ver Claro Y de que volvemos A guarachar Volver Dígale compadre por favor Que yo la quiero ver Ay Levi Parra si usted ve esa muchacha Dile que la quiero tener Dígale compadre por favor Que yo la quiero ver Me meto por bachanquero Pa' la alburilla ojera también, también Dígale compadre por favor Que yo la quiero ver Ahora si, aprieta, aprieta Ay voy a ser una guaracha Alegra y santunguerita Pa' todas las mujercitas Que están vendiendo cachapas Dígame usted, no estás hombre Porque ya están comentando Que cuando están trabajando No sé mejor que los hombres Pone a mamá Para decirle unas cosas Que le pasa a nosotros A la cachapa ni te va Pone a mamá 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 Quiero hablar con mi mamá Pa' que la muchacha no se embollera Se encachapera En este mundo y a donde quiera Hacerle caso a mamá Cachapas Para vender Cachapas Para comer Mira que está muy rica Para saborear Cachapas Para vender Cachapas Para comer Mira que en Miami Vamos a bailar Mamá Oye Carlos Pa' que baile En un baile Dulce amada Cuando baila con su novio Todo en el barrio Negrita Cachapas Ella le pregunta al novio ¿Qué cherea que tú bailas? Ella aprieta la cintura Cherea Con su novio en una esquina Chachareando en la cocina Que sabrosa es el cherea Cherea Con su baile en una esquina Chachareando en la cocina Que sabrosa es el cherea Cherea Oye Tú quieres bailar gozando Cherea Mami Ay dale cintura Ay dale cintura Cherea Mami Pa' que baile con su chura Te quemaba la sutura Tú ves Cherea Mami Quiere, quere, 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 quere Quiere bailar la rumba Quiere la mami Quiere bailar gozando Cherea Para todos los huaracheros del mundo Baila conmigo Baila conmigo A ver la gente de Maracaibo Con la mano pa' arriba Con la mano pa' arriba Baila conmigo Baila conmigo Bailando a los zuleanos Levi Parra Suelta a la Lexi Quiere bailar gozando Cherea Mami Esto es pa' que baile Esto es pa' que goce Cherea Mami Pa' que mueva la cintura Pa' que baile con soltura Tú ves Cherea Mami Quiere, quere, 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 quere a mami Cherea Mami Día de tu cumpleaños Porque quiero festejar Bailando porro todito el año Este porro sabroso es Para bailar rojo con mi morena Un traguito lo gozaré A orillas del río Magdalena Ay, yo quiero cantar Porro y nada más Porro y nada más Porro y nada más Pide la gente Porro y nada más Este porro mara Escucho que te trae con el sabroso pa' gozar Porro y nada más Que yo también quiero bailar Oye, me bien mamá Porro y nada más Baila rodita Y nada más para caer Y este es un tributo Para los masters de Maracaibo ¡Claro! ¡Claro! ¡Cujopa! ¡Milberto! Cuando la aguja se gasta El disco no puede sonar Cuando la aguja se gasta El disco no puede sonar El disco no puede sonar El disco no puede sonar Eso tenía que pasar Todo en la vida se acaba Busca la aguja y verás Óyeme, ten valor Cámbiala, ya verás Óyeme, ten valor Cámbiala, ya verás Cámbiala, cúrra Cámbiala, cámbiala Cámbiala, cámbiala Esa aguja no te sirve Tú no la puedes usar Pero que todo en la vida se acaba Yo te lo dije, es verdad Cámbiala, cámbiala Cámbiala, cámbiala Cámbiala, cámbiala Cámbiala, cámbiala Yo te lo dije, Gilberto Tú no la puedes usar Pero que todo en la vida se acaba Yo te lo dije, es tu verdad Y de que volvemos A huarachar Volvemos Para toda mi gente De Venezuela Margarita Margarita Bella por perfumada Pergamimada Del mar Caribe Margarita Con tu preciosa playa Con tu mujer ¿Cómo se vive? Margarita Del sol enamorado Bellos poemas Para que escribe Yo voy a regresar Al castillo de Santa Rosa Voy a buscar mi niña hermosa En Borramar Yo voy a regresar Voy a ver la vida en el valle Voy a pasear la misma calle De pa' matar Yo no vivo sin ti, Margarita Con tu playa sueño, Margarita Yo no vivo sin ti, Margarita Yo no vivo sin tu amor Yo no vivo sin ti, Margarita Con tu playa sueño, Margarita Yo no vivo sin ti, Margarita Yo no vivo sin tu amor Allá viene Bartolera Yo no vivo sin ti, Margarita No importa que sea trapero Con tal no me dejes solo No importa que sea trapero Con tal no me dejes solo Bueno son las batoneras Que la banale con mantolo Para el llame cuando te quiera Ve la con la mantonera Para el sol a mantonera Que la banale con mantolo Para el llame cuando te quiera Ve la con la mantonera Dios mío Verasete Ahora sí, se prendió la fiesta Maestro Gilberto García Con cariño Leni Barra Su buena Báilalo Isaac David Pin Para todos los guaracheros Del mundo Bózalo chicharra Suene que suene Para caigo Por eso la bandolera quiere bailar con Bartolo porque ella no lo quiere, vaya con la bandolera Por eso la bandolera quiere bailar con Bartolo porque ella no lo quiere, vaya con la bandolera Ay, 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 oxígeno Se quemó la sopa Se quemó la sopa Se rompió la piragua Se me fue Carmen Rosa Y por no hacer otra cosa aquí estoy Estoy mascando el agua Se rompió la piragua Se me fue Carmen Rosa Se me fue Carmen Rosa Y por no hacer otra cosa aquí estoy Estoy mascando el agua Hoy cantaré mi amargura Aunque pobre y sin dinero Amor con hambre no dura Amor con hambre no dura Y que el amor sea sincero Hoy cantaré mi amargura Aunque pobre y sin dinero Amor con hambre no dura Y que el amor sea sincero Abre mi amargura Yo soy Pastor Iván Ahora sí Para conseguir la gloria y poder llegar a viejo Aprendete de memoria lo que dice este consejo Sufrir no se hace nada, mira que la vida es corta Alma y tiempo buena cara y así lo demás no importa Enfadarse no conviene aunque sufra el corazón Lo que remedio no tiene, olvidarlo es lo mejor Para conseguir la gloria y poder llegar a viejo Aprendete de memoria lo que dice este consejo Si tu novia te dice que eres feo Mientras más me lo dice más te creo Si tu hermana te manda de paseo Si tu novia se va con toloteo Opa Esto es un tributo para los masters de Maracaibo Baila conmigo El Manatara viene ligera La verde canción de la montaña Suena para ti mi flor temprana Suena para mi perigadera Sé que no habrá modo ni manera Sé que yo te olvide vida mía Porque fuiste tú mi poesía Porque fuiste tú mi vida entera Porque fuiste toda mi alegría Mi dulce y valiente romancera ¿Cómo pude olvidar A aquel ruñito amado A Yalonia, Abelardo, Catarna, Gaita hasta amanecer? ¿Cómo no recordar A la vieja Fernanda Que monta la parranda La fiesta buena de la amistad? Yalonia, Abelardo, Catarna, Gaita hasta amanecer? Seguí ¡Báinalo! 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 Y las alas del campo, y las alas del campo podrán buscar alejarte de mí Porque te llevo dentro, porque te llevo dentro en esta vida de la que viene con pie Ni las alas del campo, ni las alas del campo podrán buscar alejarte de mí Porque te llevo dentro, porque te llevo dentro en esta vida de la que viene con pie Y te pondré la mano en el hombro Y te pondré la mano en el hombro, muchacha loca de mi tormento Y te pondré la mano en el hombro, muchacha loca de mi tormento ¡Báinalo! ¡Bueno! ¡A bailar todo el mundo! ¡Pero con Roberto! ¡Ja, ja, ja! ¡Báinalo! 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 Muñeco te la pasas con Juanchito, con Pedrito, con Carlito, con Panchito y Ramoncito, con Ramiro, con Facundo, con Ramoncito y todo el mundo a tu vez. ¡Uh! ¡Un balón! ¡Oba todo bien! ¡Con Cariño! ¡Compadre! ¡Y de que volvemos a Guarachar, volvemos! ¡Uy! Óyame compadre solo, óyame compadre solo, sírvame un trago de rojo, porque tengo un trago hallado, porque tengo un trago hallado. Que me parte el corazón, porque se fue de mi lado, porque se fue de mi lado, la que le entregué mi amor. Yo de ella estaba confiado, yo de ella estaba confiado, y no pensé en su traición. ¡Ya no me compadre solo! ¡Qué cosas tristes tiene la vida! ¡Ya no me compadre solo! ¡Por eso quiero vivir borracho! ¡Ya no me compadre solo! ¡Sangrando en mi alma esta honda herida! ¡Ya no me compadre solo! ¡Ya no me compadre solo! ¡Qué cosas tristes tiene la vida! ¡Ya no me compadre solo! ¡Que la borga y vuelve! ¡Va a conmigo! ¡Recuerda que volveré! ¡Uy! Si me voy, si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré. ¡Ruega a Dios, ruega a Dios que a tuya tenga que volver! ¡Ay, si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré! ¡Ruega a Dios, ruega a Dios que a tuya tenga que volver! ¡A que el amor que se fue, mas nunca volvió! ¡Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo! ¡A que el amor que se fue, mas nunca volvió! ¡Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo! ¡A que el amor que se fue, mas nunca volvió! ¡Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo! ¡A que el amor que se fue, mas nunca volvió! ¡Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo! ¡Sofía! ¡Besito pa' ti mi vida! Polonia ¡Plonia! Colombia, y pa' Santa Marta me voy, claro Mañana me voy, ay dulce amor mío Mañana me voy, sigo mi camino Pero si tú quieres, ay yo te convido Arregla tus cosas, y vienes conmigo Me voy a llevar, donde sueña el alba La Sierra Nevada, de mi Santa Marta No te quiero dar, mares de esperanza Te ofrezco taganga, gaira o playa blanca Soy idiota airona, libre como el viento Canto de alegría, digo lo que siento Soy idiota airona, libre como el viento Canto de alegría, digo lo que siento Soy idiota airona, libre como el viento Canto de alegría, digo lo que siento Soy idiota airona, libre como el viento Canto de alegría, digo lo que siento Ay yo tengo una vecinita, habladora y criticona Yo tengo una vecinita, habladora y criticona De todo el mundo se ocupa, se ha vuelto mala persona De todo el mundo se ocupa, se ha vuelto mala persona Te amparo la de la esquina, dice que tiene mil novios Del cartero y Carolina, que los pillo en la cocina De don Juan el de la tienda, que se entiende con dos sendas La lengua de mi vecina, ya no hay quien le ponga riendas Escarada y malhabrada, como siempre muy grosera Esa es mi vecina, esa es mi vecina Esa es mi vecina Ya a ninguna se le escapa, no le pasa por la puerta Esa es mi vecina, esa es mi vecina Esa es mi vecina Ay yo tengo una vecinita, habladora y criticona Yo tengo una vecinita, habladora y criticona De todo el mundo se ocupa, se ha vuelto mala persona De todo el mundo se ocupa, se ha vuelto mala persona Te amparo la de la esquina, dice que tiene mil novios Del cartero y Carolina, que los pillo en la cocina De don Juan el de la tienda, que se entiende con dos sendas La lengua de mi vecina, ya no hay quien le ponga riendas Escarada y malhabrada, como siempre muy grosera Esa es mi vecina Esa es mi vecina Esa es mi vecina Ya ni el cura se le escapa, no le pasa por la puerta Esa es mi vecina Esa es mi vecina Esa es mi vecina Qué vecina Que vecina Qué vecina Qué vecina Qué vecina Qué vecina Qué vecina La mía Pero Yo me voy a bailar El trompito Bailando a los surianos Ese baile del trompito Ya te tiene casi loca Por eso es que en todo el barrio Ahora estás de boca en boca Amanece y anochece Bailando siempre el trompito Donde le nació un de Lola O en la casa del Bartola Ese baile del trompito Te enloquece y desbarata Báilalo muy sabrosito Porque ya es noticia grata Ese baile del trompito Te enloquece y desbarata Ten cuidado nena linda Que te estás poniendo flaca Bailando siempre el trompito Con pasito y con guanito Con tonito y el morito Siempre estás en el trompito Ese baile del trompito Te enloquece y desbarata Ten cuidado nena linda Que te estás poniendo flaca Yo sé que tú sabes Tú sabes mi amor Sabes te siento en mi vida Como una obsesión Sabes que arroja la herida De mi corazón Sabes mis horas a solas Me acuerdo de ti Y una agonía de aurora Me encuentra llorando, llorando Llorando, llorando Por un gran amor Sabes la dicha perdida Que hay entre los dos Sabes los besos Que un día dijeron adiós Hoy te reclaman inútil promesas de amor Sabes son huellas que nunca borró el corazón Sabes, 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 sabes Sabes, 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 sabes Que mi mundo atormentado Será mi mundo, mi mundo entero Sabes, 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 sabes Que yo te quiero y te quiero Y te voy cantando mi amor sincero Sabes, 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 sabes Que mi mundo atormentado Será mi mundo, mi mundo entero Sabes, 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 sabes Que yo te quiero y te quiero, y voy cantando mi amor sincero Lola, te quedaste sola, y yo me quedo bailando los julianos ¡Claro! Como ya la cumbia es universal, la hablo en otro idioma Y es por eso que en mi canción le doy el adiós a Lola Como ya la cumbia es universal, la hablo en otro idioma Y es por eso que en mi canción le doy el adiós a Lola Arriba del Chilona, vete de mi, que seas feliz Me quedo aquí, que seas feliz Yo te quiero, te quiero aquí Quédeme a mi, como no soy feliz contigo Y no estás contenta conmigo, es mejor que venga el olvido Y es por eso que ahora te digo, Arriba del Chilona Arriba del Chilona Quédeme a mi Arriba del Chilona Que seas feliz Arriba del Chilona Me quedo aquí, Arriba del Chilona Como ya la cumbia es universal, la hablo en otro idioma Y es por eso que en mi canción le doy el adiós a Lola Como ya la cumbia es universal, la hablo en otro idioma Y es por eso que en mi canción le doy el adiós a Lola Arriba del Chilona Arriba del Chilona Arriba del Chilona Te quiero a ti, Arriba del Chilona Quédeme a mi, Arriba del Chilona Que seas feliz, Arriba del Chilona Como no soy feliz contigo, y no estás contenta conmigo Es mejor que venga el olvido, y es por eso que ahora te digo Arriba del Chilona Arriba del Chilona Vete de mi, Arriba del Chilona Que seas feliz, Arriba del Chilona Me quedo aquí, Arriba del Chilona Oye, nos fuimos Arriba del Chilona Arriba del Chilona Arriba del Chilona Arriba del Chilona